José Luis y Sarita, por ahí está Ceviche y el cangre Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Al que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti ¿Cómo? Vivir sin ti Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Y este 13 de febrero Nos vamos al campamento Patás, confirmado Estamos en campamento Patás El 13 de febrero Llegamos la linda gente de Patás Con licención de calle Patás Confirmado La familia Udol Alvarito Udol Inversiones Virgen Carmen Tomás Y que siga la rumba Sí Sí, sí, Julio el sabor Sí, sí, Julio el sabor Sí, sí, Julio el sabor Rigo, rico, rico Sabroso ¡Uh! Llevan los regalos Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Y ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿Quién será de mí? Ay, ¿Quién será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche en ti teñó soñando Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Un peligro musical Mucho cariño para la familia Guevara La familia de Florencia de Mora ¡Uh! Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Y ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿Quién será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche en ti teñó soñando Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Y para inversiones Virgen del Carmen Entrega a domicilio Claro que sí Todos los Las encomiendas En fin Álvaro Udol Virgen del Carmen Y ya no puedo vivir sin ti Me enseñé a quererte tanto Ahora dime ¿Cómo podré olvidarte? Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Y ya no puedo vivir sin ti Me enseñé a quererte tanto Ahora dime ¿Cómo podré olvidarte? Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti A olvidarme de ti Eso ¡Rico, rico! ¡Sabroso! ¡Uy, ay, ay! Y versiones Virgen del Carmen ¡Garita Álvaro Udol! ¡Garita Kete Patás! ¡Y todos sus anexas! ¡Garita Patás! ¡Y versiones Virgen del Carmen! ¡Alvarito Udol! ¡Lo máximo!